Desde el 2016, el colectivo Coamil Federalismo llegó a la colonia Centro de Guadalajara y desde entonces los integrantes se apropiaron del espacio público para apostarle a la siembra comunitaria sobre el camellón federalismo entre la calle Francisco Zarco y General Arteaga. Actualmente, cada domingo se reúnen de 9 de la mañana a 1 de la tarde para mantener ese pedacito de camellón como un huerto comunitario. Víctor Ibarra, integrante del colectivo compartió. Es un espacio comunitario, es un espacio para quien quiera que quiera llegar y conocer por qué se hace una milpa en este espacio, por qué se hace una siembra de un jardín medicinal. Entonces, alguien que no tenga ningún conocimiento, realmente todos tenemos algo que compartir, incluso historias o conocimiento de sus padres, abuelos. Entonces, aquí es un espacio también para reactivar esa memoria que todas y todos tenemos. Melina Gil, también integrante de Coamil Federalismo, detalló parte de las actividades que realiza el colectivo por temporada. Dentro de este proyecto hay varias líneas de trabajo. La principal es la agricultura urbana, pero también se trabajan temas de cultura comunitaria y a lo largo de cada domingo pues hacemos diferentes tipos de labor, diferentes actividades. Estamos cuidando lo que es la zona de policultivo, deshiervando, removiendo lo que sea necesario, cultivando lo que ya está en proceso. También trabajamos el compostero comunitario, en el cual se llegan todos los residuos orgánicos de los vecinos y de esta zona. El pasado 14 de abril, el colectivo celebró el Festival de la Danza por la Palabra, por la libertad de expresión, el cual reunió a músicos, poetas y cantautores que se sumaron a la defensa de la siembra en espacios públicos y la vida comunitaria. Con imágenes de Rubén Fraire, para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco. Subtitulado por Jnkoil